¿Se acuerdan de este video en donde reuní a 3 God Breachers en Bedwars? Pues para este video, reuní a 3 Telebreachers para que me carrearan en Bedwars. Decidimos jugar en HiCraft ya que si intentas hacer Telebridge en Hypixel, te vas a boobiar sí o sí. Y nada, recuerden dejar su like y suscríbanse si aún no lo están. Y ahora sí, disfruten del video. Bueno gente, estamos en la primera partida, estamos en el mapa de Chained. Y bueno, aquí tengo a 3 Telebreachers y bueno, ya, hagan lo suyo. Voy primero, voy primero. Segundo, segundo. A ver. El verde no existe ya. Vamos Juan. Vamos, vas tú. Increíble. Dios. Ahí. ¿Cómo caímos? Ah, ¿por qué vamos? Al azul, al azul nomás. Algo de yo, na'l. Te lo subimos. Ya llegué, Dios. No puede ser. Ok, no sé cómo lo maté. Va, pongo protes, por favor. Ay, no tengo bloques. Ay, me mató, soy cubo. Soy muy noob, ayuda, está aquí. ¿Sería? Sí, sí. Uy, es cierto. Ni tan noob esa. Opa. Ok. Hay que achetarnos con más diamantes. El día hay una roxigiana. No van a ser muchos focus, probablemente. Mira, la marío creo que es bueno. Sí, está, soy muy noob, ayuda, hay que tener cuidado. Necesitamos filo, filo, filo. Voy por más diamantes. Ok, ya, compro filo. ¿Lo matas, lo matas, por favor? Ok, ya, compro filo. Siento que compro filo pego más, no sé por qué. A ver, 1000 de Moonwalk. Ok. ¿Y la solvía? Trampo. No, fueron invid. Ah, no, no, no. Están en amarillo. Vuelvo, vuelvo. Ah, están los dos ustedes. Estamos bien, estamos bien. No, me cago. Cama, 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 cama. No, me voy a caer así. ¿Cama? Sí, vivo. What? Ah, está con ca... Tiene el palo un poco de cuidado. No, no hay nadie en base, ¿eh? ¿Quién está en base? Ah, ya, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Tengo la TNT. Necesito que me cubran para chelir la esponga. Dale, dale, dale. Yo, yo, yo te cubro. No. Dale. Salta, salta y pon la salta y pon la APA. No, no, no. No puse. O creo que sí. No. Sí le pusiste, pero no rompió. Tranqui, tranqui. Podemos... Morís. Mátalo, tírate, tírate, tírate. Dígalo. Eh... Buena. No, 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 no. Me mataron, me mataron. Me mataron. No, amigo, casi. Ni te ayudan, ni te ayudan los amarillos. No puedo solo, mía. Están cuatro ahí. Voy amarillo, voy amarillo. Eh, voy a aguantar los amarillos. ¿Alguien viene? Voy, voy. Random, random. ¿Tienes tools? No, ahí solo. No, no tengo tools. Voy a comprar. Dame... ¿Tienes, este... No, no tengo nada. Uy, sí huyo. Eh, dos amarillos en el medio, ¿ah? Dos amarillos en el centro. ¿Qué tienen los amarillos de protección? Madera, madera. Dos amarillos en el centro. Lo quedo con... No va, no va, no va el amarillo. Sí, sí, sí. Uy, no. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo en los dos? Uy, no. Me mató. Tenga, minga, rápido, rápido. Ayuda. Muerto. Sí. No, están uno. Están un cuerpo listo. Por eso, lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. Lo mataron. ¿Y allá? ¿Qué? 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 Ya rompo, ya rompo el amarillo. Me caí, soy estúpido. Yo estoy detrás. No. Rata. Dime que le rompes. Bueno. Los tres están en otro puente, hola. Está viniendo el azul y tres amarillos. Voy a regresar, voy a regresar. Sí, sí, sí. Eso lo sabe. Ok, mate a este. Mate a un amarillo. Rata muy arriba. Voy para el otro amarillo. Ay, me caigo solo. ¿Lo pueden matar? Ok, listo. ¿Al otro amarillo? Sí. ¿No maté el amarillo? Sí. Bien, bien. Amigo, qué primera partida más. Todo medio olvido, amigo. Pobre Brian. A ver, prepárense. Pueden ser en posición. A ver. Tres. Dos. Uno. Ya. No puede ser. Buena. No puede ser. Otra, otra, otra. Eh, va el amarillo. Digo, va. Desde ahí, desde ahí. No más. Desde el diamante. No, no. Nada, está viviendo. Ok. No, no, no va, no va, no va. Ah, bueno. Ya, ya, hagan, hagan. Ya fue, ya fue. Hagan, hagan, hagan. Ya. Puta, pollo y en serio. Uy, pero ¿por qué no me sale? Ey, se nota que esta partida va a durar mucho. Sí, ya han puesto. Mientras que estaba haciendo el clip este del tele. Sí. Están agarrando diamantes y todo. Tengo dos tenetes, tengo dos tenetes. Vamos, vamos, hay que hacer esto rápido. Ah, en Teli, Teli, alguien que haga Teli aquí. Ah, el verde, el verde le va a romper, el verde la rompe. Uh, en Teli. Perfecto. Cierre, cierre. No, ¿qué? Reposiste el T, T. No, ¿qué pasó? No hay nadie, no hay nadie. Dale, rompe, rompe. Ok. No, no puedo. Una va y pasea del medio, medio, medio. Ok. Ah, ya. Oh, viene de... El medio. Está aquí, está aquí. ¿Se nota este? No. Viene del centro, viene del centro. Tengo que hacer despeite. ¿Eh? Oh, le pegué. Bueno, hay que... Hay que... Hay que volver ahora hasta que no salga despeite, Lee. Ah. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí, de veras, me va a salir. A ver. Ah. Este es muy no pa' ayudar. Creo que él nos va a remontar todo. Hola, cama, invito, hola. Ah, ¿qué? Hola. ¿What? ¿No remonto? Bueno, nada. Hola, hola, hola. Ah. Ya si me caigo yo solo. Ah. Ay, amigo. Casi nos remontaba, ¿eh? Ya si. ¿Quién era? El soy noob. Ahora sí, ahora sí, hagan un buen puente. Vamos a la... A la roja, la roja, la roja. Ok, espérame, espérame. Déjame poner la defensa primero. Ok, están en posición. Ah, ya ni 7 ya. Es muy bueno en 6. Este me lo ha ido el Minecraft, más o menos. ¿Por qué se falló? No tiene ni defensa. Creo que la rompes, ¿eh? Si no la cagas. Pero están más eficaz que mis juegos. ¿Están eficaz? Dale, dale. Sí, sí. Sigue, sigue. No. No, la cagé. Hice un muy bueno de 3 bloques. Bueno, el peo. Rompe. Y ya está. Bueno. Creo que puedo romper. No hay 9 en su base. Ah, no sé. Hay como 3. No puedo hacer ni un speed en esta partida. Uy. Nuestra cama. Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Ay, la cama. No, igual. Ya está muerto. No, tengo bloques. No tengo bloques. Esto me tomó bloques. Me mató. Ah, dos nos vienen. Uno te viene, uno te viene. Random game. Random game. Gracias. Los dos están ahí. Ah, el mini no te pasa. No, me caí. Ay, no puede ser. No, amigo, estoy solo, de verdad. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? No, uno, dos tienen armadura de aero y cuadra de aero. Se quedan ahí en el centro a centro. En el ganador, ¿no? En el ganador, sí. Si están juntos no puedo hacer nada. Tendré que usar KB Stick, entonces. ¿Me vio? ¿Me vio? Uno tiene armadura. Le voy a ir. Ve por ese. Ahora el que no tiene armadura. No te ven, no te ven aún. Sí, vivo. No. Uno murió, uno murió. ¿Esto te queda uno, te queda uno? ¿Listo? Dale, dale, dale. Pégale, pégale, pégale. Dale. Ya le ganas, le ganas, le ganas. ¡Ah! No, 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 aún no. Tienen armadura, tienen armadura. Dios, esto es un... No. Ten cuidado. ¡Ah! No, estoy listo, estoy listo. Ya, se le haja, se le haja. Sigue, sigue, sigue. Ok, ok, tranqui, tranqui. No es más, este es bueno, ¿eh? Bastante bueno. ¡Uy, esmeraldas acá! Ok, got. ¿Están en la roja? Si tienes esmeraldas, sí. No te avisa, piensa que aún no estás. ¿Qué? ¿Cómo me vio? No te avisa. No, no, me ganó, me ganó. Sube, 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 sube. Excelente. Está muy chetado. No le quito nada. ¿Por qué pega así? What? Sube, 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 sube. No entiendo por qué pega así, amigo. Este es muy traído. No, es que el K de Hykr es muy raro, amigo. No sé cómo... Regresa a centro, regresa a centro. No, amigo, creo que tengo que ir con la espada de diamante. Me gana. Tienes que comprar el K. Aguila. Aguila, aguila, aguila. Ya, 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 ya. No, 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 no. Sí, ahora sí le ganas. Le gana, le gana, le gana. ¿Le gana? ¡Oh, Dios! Por la espada, amigo, por la espada. Ay, Dios. Ay, ¿cómo pega así? Creo que a este le sabe el K del Hykr. Yo no le sé cómo. Ya sé. Yo no le sé cómo. ¡Oh, Dios! Gracias.